Mi primera experiencia en Periscopio fue en Booktubers, cuando mi mamá de repente me dijo oye, estas cosas son como youtubers, pero de libros, y dije, wow, quiero hacerlo. De aquí a allá he estado participando como en el campamento, como cuando fuimos a la Mahawa y también participé en la tropa, que creo que fue de las experiencias que más duró y que más me gustó. También estoy participando ahorita en Activa tu Periscopio. Participar, sí, y no usaba mucho esa palabra, nada más era como formar parte de algo, y ahora siento que es algo mucho más reciente. Significa para mí estar con gente que te apoya y que estás haciendo algo que te gusta y como en un equipo. Adiós.